Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Conti y soy Tercer Dan de Taekwondo y bueno les voy a contar un poco sobre mis comienzos en el Taekwondo. Comencé a los casi 7 años, creo que era a los 6 años, así que hace 20 años que hago Taekwondo. Mis comienzos fueron con el Sabonil Pablo Ferreira en la ciudad de Buenos Aires, localidad de Lanús. Mis comienzos y encuentros a las competencias, competí nacionalmente, creo que cuando tenía entre 7, 8, 9 años, mi primera competencia fue como cinturón verde y bueno lo que me acuerdo que obviamente fue distinto en ese entonces a lo que es la actualidad, es que por ejemplo cuando competías en formas en lucha, las categorías eran mixtas entre nenes y nenas. Bueno, después de ahí creo que me tomé la competencia un poquito más en serio y bueno, mi sabonil Pablo Ferreira nos trajo la noticia y la posibilidad, que había una posibilidad de poder entrenar con miras al mundial, en el mundial de Mar de Plata 2009. Así que creo que entre los 12 y 13, a partir de los 12 años, me empecé a tomar el entrenamiento de Taekwondo un poquito más en serio y que no solo se basaba en entrenamiento de Taekwondo, sino que quizás los sábados hacíamos un poquito de entrenamiento funcional. Bueno, me presenté en individual y por equipos y bueno, desafortunadamente no pude quedar seleccionada, pero bueno, por ser mi primera vez no me puse muchas expectativas. Bueno, después al siguiente año se iba a realizar la Copa del Mundo en el 2010, se canceló y ya íbamos con miras. Mi próximo objetivo era quedar seleccionada en el equipo y como individual con miras al mundial de Nueva Zelanda en el 2011. Bueno, los resultados fueron que con 15 años quedé seleccionada, clasifiqué en individual formas lucha y por equipos formas lucha. Los resultados en el mundial de Nueva Zelanda fueron los que nosotras como el equipo quisimos, salimos campeonas mundiales, nos consagramos campeonas mundiales, así que todo el esfuerzo que le pusimos, la verdad que valió la pena. Y bueno, obviamente que yo no sabía de algo que nuestros coaches de momento nos habían dicho, es que nosotras hicimos historia en lo que es el taekwondo argentino, ya que no hubo un equipo femenino juvenil que haya salido campeón de formas por equipo. Así que fuimos las primeras en marcar esa historia. Así que bueno, mi última competencia como juvenil fue al año siguiente que también nos volvimos a consagrar campeonas, Copa Mundial del Mundo en el 2012 en Inglaterra, Brighton. Obviamente que en el 2013 yo podría haber competido como juvenil, pero bueno, las reglas cambiaron, así que fue mi primera competencia como adulta. Bueno, después como adulta, mi última competencia fue en el año 2015, representando a la Argentina con la selección argentina de adultas, en luchas y en forma. Bueno, esa fue mi última competencia y lo último que hice en Argentina después del Mundial de Italia fue rendir a Tercer Dan siendo alumna de mi maestro Ergado Villanueva. Así que bueno, esos fueron mis últimos momentos en Argentina y cuando tenía 18 años me mudé a Nueva Zelanda, que es donde vive Mark Trotter, mi actual pareja. Y bueno, creo que lo que nos unió fue esto que tenemos en común y que seguimos teniendo en común que es el Taekwondo. Así que a los seis meses de que me mudé, empecé a dar clases de Taekwondo con el maestro Po McPhail. Y bueno, la verdad que fue una súper oportunidad para que yo empiece a pulir el nuevo idioma que tuve que aprender. También dictamos clases con Mark en escuelas de secundaria, que quizás dábamos clases a 80 chicos a la vez. Así que la verdad que todo eso me sirvió como mucha experiencia, me dio mucha experiencia. Obviamente mi otro objetivo, el siguiente objetivo, nos estábamos preparando comidas a la Copa del Mundo de Hungría para representar, para clasificar como individual y representar a Nueva Zelanda en individual y como equipo. Bueno, obviamente que eso se canceló, ese plan se canceló porque ese año nace mi hija. Así que Mark y yo no, 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 no competimos, nos tomamos, nos tomamos ese año. Así que bueno, mi vuelta en lo que es mi carrera deportiva fue al otro año y lo viví a través de Mark. Sí, obviamente que no competí porque me llevó bastante tiempo recuperarme o le quise dedicar tiempo obviamente a mi hija. Entonces taekwondo pasó un poco más a segundo plano. Así que me tocó vivir la experiencia y volver a entrenar a través de Mark. Obviamente volvimos a la Argentina, siempre visitando a mi familia y obviamente lo llevé de la mano y se lo entrené y se lo entregué al el souvenir Gustavo Alvis. Así que vi toda la magia y todo lo que logro en poco tiempo de entrenamiento. Así que la verdad que volver a mi carrera deportiva a mi carrera deportiva a través de esos resultados para mí fue como como obtener ese resultado en lo personal. Así que la verdad que fue un orgullo. Y bueno, mi primer competencia volví en el 2018 que fue mi mejor resultado en mi carrera deportiva en lo que es individual, competencias individuales. Obtuve el segundo puesto en formas individuales, tercer dan adultas y al año siguiente perdón, y también medalla de bronce con el equipo de las chicas de Nueva Zelanda representando a Nueva Zelanda. Después al año siguiente competimos en Alemania, en INCEL. Bueno, perdí en cuartos de finales individual, pero tuvimos bronce de nuevo con el equipo de Nueva Zelanda en formas. Y bueno, obviamente que después de volver de Alemania nos pusimos como objetivo de abrir un gimnasio full time de taekwondo. Así que lo abrimos en el año a finales de 2019 y desde ahí venimos dando clases a chiquitos de todas las edades a partir de cuatro años, a gente que quiere competir. Tenemos alumnos que compiten a nivel mundial y otros que lo hacen por solo hecho que les gusta o que les apasiona el arte marcial. Así que me dedico a dar clases no solo a chicos que se quieren hacer taekwondo, sino que quizás a otras personas que vienen desde otras áreas, como por ejemplo la industria de la filmación, que vienen y bueno, quieren aprender un poco, se quieren nutrir un poco de esta arte marcial y llevarlo a lo que ellos hacen. Así que tuve el honor de poder llevar el taekwondo, todo esto lo que aprendí de mis instructores a través y a través de las experiencias, de llevarlo a otra área. Me dieron el crédito como entrenadora de la filmación El Señor de los Anillos y que estuve trabajando ahí por un año full time desde la protagonista de la película y el resto de los actores que tenían que haber partes de acción. Así que muchos de esos necesitaban enfocar en coordinación, inflexibilidad o empatadas. Y bueno, obviamente Mark estuvo como coreógrafo del Señor de los Anillos y bueno, después lo ascendieron como asistente coordinador del departamento, digamos, del área stands. Así que, y bueno, los proyectos que puedo contar son que obviamente, bueno, cruzo los dedos el año que viene de que podamos volver a competir internacionalmente. Así que mi próximo objetivo va a ser comidas a Eslovenia 2022. Bueno, muchas gracias. Le mando saludos a todos. Chau chau.